Como si estamos en este momento observando el Samsung Omnia 2 Una verdadera belleza ¿Qué me sorprende este teléfono? Bueno, además de que conceda la subcámara de 5 megapíxeles poderosa Que es video cámara Me sorprende por la facilidad en que encada viene en la mano Es muy importante y lo hace cómodo Viene con 8 GB, por cierto Vamos a hacerle aquí un pequeño gozoso a dos principales botones para responder las llamadas Este que hace las veces también, por cierto, de mouse óptico Y fíjense ustedes la interfaz del nuevo Windows Mobile 6.5 ¿Qué destaca aquí de esto? El Internet Explorer Viene el Opera Browser que es muy importante y pedido También un Seagra 3 de Samsung Porque también lo vemos presente en el Samsung Omnia 1 Pero además de esto creemos que este Explorer Va a venir amigos con el Blu-in Flash Muy pronto para tener este compatible Vemos el Media Project Reproductor El de Photo Fíjense que está todo Pero bien focalizado con unos íconos Que son mucho más precisos Que los íconos anteriores Se van a recordar que gracias a ToadWish De Samsung Pues los íconos en Windows Mobile De Omnia Eran mucho más certeros Porque tú sabías que a dónde estaba dirigiendo Que bueno, esto se lo ve con este nuevo sistema operativo Pero ya por parte de Microsoft O sea, vamos que ahora tiene editor de video Que permite no solamente grabar el video Sino editarlo desde el mismo dispositivo Lo que amplía los horizontes del multimedia Mi Domi que es para bajar música Un servicio que justamente estará también Estándose y que colaparemos información en su momento O sea, un Quick que es para mí En lo más El servicio que más aprecio Precisamente para hacer video Trim en forma instantánea Tanto Hugo como yo Lo usamos bastante, ¿no? Vemos también acá El director de tareas Búsquedas inteligentes Miren esto Por primera vez Windows Mobile Tiene un lector directo RSS nativo A que ustedes pueden colocar, por ejemplo En esta dirección En el decom-cafe.com Y apenas se publica Usted observa Y va entonces directamente Viene ya con Office Mobile Cosa que ya es costumbre Pero viene mejorado Viene con Adobe Reader Lo que debería dar entonces Una mejor visión De los documentos de PDF Macro digital Que es para fotografía Con algo muy útil Sobre todo si usted viaja bastante A los Estados Unidos O otros países Usted puede cambiar entonces Con esta unidad Con los comercios de unidades Unidades métricas o técnicas Así respectivamente Aquí vemos Aquí vemos un pequeño tesorito Del nuevo Windows 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 MacRace El lugar donde va a descargar Aplicaciones gratuitas Siguiendo la tradición de Apple Siguiendo la tradición de Apple Siguiendo la tradición ahora también Que lo ha hecho Los buenos amigos de Nokia Pues Windows Dice Yo también Tengo el mío Y quieren ser el mejor Me hizo un iPhone Que es para personalizar Aún más Por cierto El El teléfono Windows Knife Messenger Messenger La diferencia es que Este no conduce el correo Este no conduce la mensajería Tenemos unas notas Notas de voz Con las cuales yo Dago a servir El programa de radio La conexión compartida Este icono Es muy importante Porque usted lo que hace Conectar Su Samsung OVM3 A su computador Lo conectó Seguida El sonido Usted le da A conexión compartida Y mágicamente Él se conecta Con la red O sea Un sucio APN Si usted configurarlo Y él le confiere a usted Vía alámbrica O vía Pan YouTube Que es muy fácil Hacerlo por ahí también Y comparte entonces La maravilla Entre Administrador de tareas A lo muy importante Que demanda En Estados Unidos Y los mercados europeos Que es Missen Money Busquen el teléfono MSN Time El tiempo Recuerden que A un fabricante Tegones Colocaba mucho En su interfaz El estado del tiempo Y ahora es norma En todos los Windows Mobile Y con el toque Que tanto nos gusta De la marca de CoreaVest Como el Samsung Y bueno También tenemos Forma de conectividad Del teléfono Y miren Quién está aquí Para ustedes Que no pueden vivir Sin él El Facebook Java Y sus conectores YouTube Así que amigos Esta es La nueva interfaz De el Samsung Omnia 2 Muy pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!